Programa tu mente para la victoria Quiero hablarte hoy sobre programar tu mente para la victoria. Nuestra mente es como una computadora. Lo que programemos en ella es lo que va a resultar. Si tú te pasas el día pensando, yo nunca saldré de deudas, yo nunca voy a adelgazar, la economía probablemente hundirá mi negocio, no creo que mi matrimonio dure mucho. Tus propios pensamientos pondrán los límites a tu vida. Para aumentar tu autoestima necesitas reprogramar tu forma de pensar. Durante todo el día debes pensar, este será un excelente día, me amo y me respeto. Soy único y repetible. Las bendiciones me persiguen. Ningún obstáculo es demasiado para mí. Cuando tú haces eso, estás programando tu mente para la victoria. Jesús dijo, tú te convertirás en lo que crees. Eso significa que si crees que siempre estarás gordo, siempre lo estarás. Si crees que no tienes mucho que ofrecer, no eres atractivo y los demás son mejores que tú, entonces irás por la vida con baja autoestima y te perderás la vida misma. Tienes que darle la vuelta y empezar a programar tu mente para la victoria. Debemos pensar cosas como, estoy bendecido, soy fuerte, soy creativo, soy atractivo. Cuando haces eso, atraes las bendiciones de Dios. Un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre personas que necesitaban cirugía de rodilla por antroscopía reveló algo muy curioso. Sus rodillas estaban desgastadas y era necesario limpiarlas. Un grupo de doctores, con permiso de las familias, tomaron a un grupo de pacientes y en vez de hacerles la cirugía verdadera, donde limpiaban la rodilla, ellos solo hicieron tres pequeñas incisiones alrededor de la rodilla, como si en verdad hubieran hecho algo. Cuando los pacientes se despertaron después de la cirugía, ellos pensaron que les habían hecho la cirugía de verdad. Algo que fue interesante es que dos años después, los pacientes que tuvieron la cirugía falsa reportaron el mismo alivio del dolor que los pacientes que tuvieron la cirugía de verdad. Y esto no solo ocurrió en su mente. Cuando los doctores los examinaron después de tiempo, pudieron ver cuánto había mejorado la rodilla de su paciente. Su conclusión fue, como la mente esperaba que la rodilla mejorara, entonces mejoró. Esto les permitió sanar por completo. ¿Cuánta gente habrá que ha programado su mente para esperar derrota, para esperar mediocridad y fracaso? Ellos se habrán dicho mil veces, yo no voy a mejorar. La mente se pone a trabajar y hace justo eso. Asegúrate que nunca mejore. Asegúrate que sienta más molestias, más inflamación y más dolor. ¿Cuántas personas viven en la vida inseguros, intimidados, incapaces? La mente se pone a trabajar y dice, ya tengo mis instrucciones, sé lo que debo hacer. Me debo encargar de que sea lento, torpe, que nunca tenga buenas ideas y que cometa muchos errores. ¿Cuál es el problema? Hemos programado nuestra mente para la derrota. Nuestra mente está funcionando perfectamente bien. Nos ayuda a convertirnos en lo que estamos creyendo. La buena noticia es que si esto funciona de la manera incorrecta, entonces también funciona de la manera correcta. Perfecta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.